En este proyecto maravilloso quiero darle gracias a Dios, gracias a todos aquellos actores que participaron sobre el tema de la construcción de las baterías sanitarias en zona dispersa del municipio de Acandí. Hoy queremos agradecer a los consejos comunitarios, a la Junta de Acción Comunal, a la Administración Municipal y al Honorable Consejo Municipal de Acandí, porque para hoy es una realidad. En el barrio 15 de mayo, los beneficiarios de este proyecto ascienden a 104 beneficiarios, 104 familias. En el área de concejal hemos venido haciendo acompañamiento a las distintas empresas contratistas. De hecho, hemos estado identificando cada uno de los beneficiarios, hemos estado haciendo el acompañamiento para el tema de la identificación de nomenclaturas o de códigos, porque sabemos que ellos no son de la región, muchas personas han llegado de otros municipios y es muy importante ese acompañamiento.